¡Emocionate! Pancho Villarroteo y Pachuco Entertainment presentan Este domingo 10 de mayo Para festejar el Día de las Madres Horóscopos de Durango Aquí nos acostumbramos Tan mal estamos que ya no nos tocamos ¡Sí! Puro excitazo para gozar con Horóscopos de Durango Aquí llegaron las chicas malas Habrá camino, mueva a su lado En su turno, las chicas malas Horóscopos de Durango Y considera que te amo Y para prender el ambiente Hechiceros PAN ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compra tus boletos ya! ¡Poco limitado! Hechiceros PAN Hacen las patas, corten sombreros, bailes que van ¡Hechiceros PAN! Informes al 973-670-1845 973-620-9595 Domingo, 10 de mayo Los Horóscopos de Durango Pero ahora que me acuerdo ¿Para qué sigo tomando? ¿Para qué sigo llorando? En Pancho Villa Roteo 142 It's Blackwell Street Doberra, New Jersey No te lo puedes perder ¡Suscríbete al canal!